Básicamente, la cuenca del río Arrecife se compone de tres cuencas. La cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. La cuenca alta, que son los partidos de General López y Constitución en la provincia de Santa Fe, más los partidos de Colón, Arenales y Rojas en la provincia de Buenos Aires, toda esa zona, el gran problema que tiene la cuenca está en la cuenca alta, básicamente, porque toda esa zona, antes de que tuviéramos, antes de la invasión de los años 60 del plan de sojización, todas esas zonas eran zonas ganaderas, incluso eran zonas con muchas cañadas, cañadas que en invierno estaban secas, no había agua. Hoy uno, yo he recorrido toda la zona, digamos, desde el nacimiento de la cuenca del río Arrecife, que rectifico lo que dijo el Intendente, no en la Laguna de la Tigra, sino en las lagunas de Moreno, que están ubicadas en el departamento al oeste de Villa Cañás y al sur de Hugues. Para que ustedes se ubiquen, en esas lagunas de Moreno hay una serie de cadenas, de lagunas encadenadas, de las cuales sale una cañada que se llama Cañada de los Barriles, que con otra cañada que viene de la zona en Juncán, entre Huirla y Juncal, que se llama Cañada del Chañarito, confluyen y dan nacimiento al arroyo Colón. Ese arroyo pasa por la laguna de Colón, pasa por la, digamos, ahí hay un pequeño riñón que es la laguna, y sigue hasta la laguna de la Tigra, la laguna de la Tigra, para que nos ubicemos geográficamente, está, digamos, al oeste de Carabelas, unos 7 ó 8 kilómetros, y ahí específicamente nace el río Rojas, bueno, hasta el río Rojas, el río Rojas, hasta la confluencia del arroyo Saladillo de la Vuelta, que ahí se hace el río Salto, y así, bueno, la cuenca va tomando distintos nombres en la medida que pasa por distintos. Bueno, entonces, el modelo de socialización, lo que ha hecho de todo ese sector, ha transformado, digamos, todos esos campos, digamos, que eran ganaderos, en tierras para el modelo sojero. Hoy solamente hay que recorrer la zona y ver que realmente la intervención del Estado, el Estado es responsable porque esos canales han sido profundizados, esas cañadas han sido profundizadas por el Estado. En Colón hay tres grandes arroyos que confluyen ahí, que ya son arroyos que tienen, digamos, canales que ya tienen 3 metros de alto, por 3 metros de ancho, por 3 metros de fondo, son canales inmensos, donde corre el agua. Entonces, el problema es un problema, porque el régimen de lluvias, prácticamente, no digo que es el mismo, porque se ha incrementado, porque nosotros teníamos un régimen de precipitación de alrededor de 1.200 milímetros anuales y hoy tenemos alrededor de 1.500. Pero el tema es que, ¿cómo se conduce ese agua? El tema es la velocidad y la conducción del agua. Entonces, las recomendaciones, por lo menos de todos los grupos ambientalistas que yo frecuento y de todos los trabajos de investigación, de todos los trabajos académicos, es que el agua hay que contenerla y retardarla para que los procesos de conducción sean procesos lógicos y normales. De manera que cuando hay una inundación, en la cuenca alta se retiene el agua, se manda a una laguna de retardamiento y a medida que en la cuenca baja van bajando los niveles, se abren las compuertas de la cuenca alta para que pase el agua. Y el agua tiene un proceso de conducción acorde a cómo uno lo va programando, no como el río va buscando. Entonces, ¿qué decimos acá? Esto, nosotros tenemos en toda la cuenca del río Recife, que no hay obra, nosotros conocemos, la última obra que se hizo en la cuenca, en la cuenca y específicamente en el partido de Salto, es el casino del bañero municipal en el año 38. Y en el año 38 para acá no hay obra. Entonces, lo que demanda este tipo de flagelo, este tipo de eventos, de catástrofes, son obras mayores y obras menores. Ahí incluimos también todo lo que son infraestructuras de servicio. Acá también ha habido explosión de sistemas locales, de sistemas pluviales, ha habido explosión de tramas viales. Entonces, hay que empezar por las obras estructurales y no estructurales. Todas aquellas que tienen que ver con el rediseño de los puentes. Hoy los puentes están pensados como lugares, digamos, están pensados para que solamente puentes de una sola vía para que pase el curso del agua. Hoy hay que pensarlo como una estructura donde sean puentes de tres vías, donde pasen los valles de inundación a los dos costados y en el medio pase el curso del agua. Y esto necesita una extensión de por lo menos 200, 300 metros para no generar un terraplén. Y hoy, tanto el puente de la Ruta 32 como el puente Vergara son elementos de contención. Entonces, dentro de este diseño hay que modificarlo. Entonces, a mí que no me vengan a decir que van a arreglar... Yo lo que quisiera es que el Intendente, el Gobierno Municipal, claramente explique cuáles son los trabajos de limpieza que van a realizar en la cuenca, desde dónde hasta dónde y cómo se va a aplicar ese dinero, ¿no? Y si va a haber algún organismo, algún observatorio, digamos, que controle, que trabaje como auditor y controle cómo se gasta ese dinero. Gracias.